Sí, realmente una felicidad, un poco compartida con todo un equipo que ha trabajado con mucha responsabilidad desde hace un buen tiempo a esta parte y que con esa responsabilidad también queremos llegar al municipio para darle mejores servicios a nuestros vecinos de la ciudad de Pazada. ¿Ya tiene resuelto cómo va a ser su gabinete o está pensando en nombres? No, no, los nombres no tenemos pensado todavía, sí tenemos una planificación que estamos evaluando para brindarle el servicio que merece la ciudad de Pazada. ¿Y la transición cómo va a ser? ¿Ya estuvo reunido con Lozada? ¿Va a ser tranquila, no? Sí, sí, estuvimos reunidos con el intendente Joaquín Lozada, hemos conversado telefónicamente como también con sus, diríamos, autoridades que están hoy formando parte del gabinete municipal y hay muy buen diálogo, o sea que va a ser una transición normal como debe ser. ¿Y la primera medida cuando asuma, ya tiene pensada cuál va a ser la urgencia que más ve en la ciudad? No, mucho trabajo, mucho servicio que hay que brindar a la ciudadanía y eso por ahí pasa todo lo que espera el vecino de la ciudad de Pazada de una nueva gestión municipal.